Playa Esperanza Un enigmático lugar donde se mezclan la magia, la pasión, sus aguas cristalinas y su resplandeciente sol. Pero la tranquilidad de este humilde pueblo se verá sacudida con su llegada. Mira pescadito fresco, si te llevas estas seis catalanitas te las puedo dejar por el precio de tres. Bueno y ustedes, y ustedes que miran tanto a mi nieta, ah, venga mija vamos para la casa. Porque usted no quiere que la gente de este pueblo me vea. Vamos, vamos, entremos, entremos. Pero pueblo dígame. La puerta. Dios mío, pero tú parecido con, tú parecido con la difunta. En ella se mezclan la belleza, la dulzura y la rebeldía de un espíritu libre. Un corazón inocente y la fortaleza de un carácter indómito. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, viste. ¿Qué quiere decir con eso? Natalia del Mar Su llegada a Playa Esperanza Desatará un torbellino de amor Odios y mentiras Pero un regreso le traerá el amor Te vas mañana para Venezuela, ¿no? Sí, 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 me tengo que ir Porque mi papá tiene ya un proyecto súper importante Mami, yo tengo demasiado tiempo que no voy a mi país ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere que regrese a Venezuela? ¡Ay, Dios mío! Natalia, dime él Manuel Luis Manuel Moncada Hombre de mundo, noble y exitoso Sin saberlo, se verá atrapado en un pacto de odio Me gustó tu idea de hacer una tregua De hacer las paces, Valerio Y nada mejor que cazando a nuestros hijos, ¿verdad? Manuel tendrá que casarse Lo quiera o no Gracias a él y a ese matrimonio Yo voy a recuperar el pueblo Es verdad que él y Valerio Moncada Pactaron un matrimonio entre sus hijos Para acabar con la guerra entre las familias Y tú aceptaste Él deberá decidir entre recuperar el honor de su familia O luchar por el verdadero amor Yo a ti te amo Nuestro matrimonio es por un pacto de no agresión entre las familias Yo no te amo, pero Ni te voy a amar nunca Si tú me fallas Me veré obligado a desconocerte como hijo Lo mucho o lo poco Que hay entre nosotros Se tiene que acabar esta noche Ya se acabó Adolfo Uzcategui Una mezcla de miedo, encanto y poder Su obsesión tendrá un nombre Ya no tendré que venir a visitarte todas las noches Ahora la tengo a ella A Natalia Y ella será para mí Estaba buscando La rivalidad por el amor de una mujer Desafiará los lazos de sangre Nos volvemos a ver Manuel Moncada Valerio Moncada Hombre justo y poderoso Vivirá cegado por la obsesión de recuperar un pueblo perdido Estoy al tanto de lo que le pasó a tu nieta Es una lástima que no me hicieras caso Cuando te sugerí que la mandara a sacar Su afán lo acercará a un tormentoso secreto Si don Valerio supiera Si supiera El secreto que yo guardo Dos familias enfrentadas en un océano de odio sin traiciones Regresaste solo para encontrarte con la muerte Ladrón La mentira Si mi papá se entera de lo que nosotros hicimos en Las Vegas me desherida Y yo sin dinero a ti no te sigo La tentación Nunca voy a ser feliz con Octavio porque no lo amo Porque te sigo amando a ti Yo no puedo confesar ese secreto Valeria no me perdonaría nunca esa mentira La lujuria La pureza ¿Eres ciega? Sí No me tengas miedo Me llamo Gerardo Moncada La intriga Ten mucho cuidado ¿sabes? ¿Será que le gusta ese tipo más que tú? La historia de un amor que lucha contra una tormenta de odios y resentimientos Natalia Es una criminal Ella quiso matar a mi mujer Natalia no debió haber venido a este pueblo padre Yo creo que fue un error Quizás muy pronto se descubra El secreto sobre el verdadero origen de la vida ¿Y qué pasa si el tal Luis Manuel ese no se quiere casar contigo? Porque está enamorado de otra Déjame decir que todavía no ha nacido la mujer que pueda quitar mi amor Yo estoy enamorada de tuyo Yo agradezco ese amor Me siento orgulloso Que una persona tan especial Me quiere, me quiere Sabrina Salvador es Natalia Uribe Manuel Sosa es Luis Manuel Moncada Con ellos Víctor Cámara Rosalinda Cerfati Eduardo Serrano Dora Mazzone Fedra López Lore Elena González Juliet Lima Adrián Delgado Jules Murcle Y Franklin Virgües Junto a un elenco de primeras figuras Protagonizan el drama de dos corazones atrapados en una guerra por el poder Natalia Del Mar